Los compromisos de la reforma educativa del 2008 y del 2013, precisamente una de las condiciones que se tuvo o de los compromisos que obtuvo el gobierno federal o la CEP, en este caso, era acompañar en tutorías a los maestros en todo el país. No las tenemos las tutorías. ¿Saben quién está preparando las tutorías? A quien siempre han desnostado, al CENTE. El CENTE está preparando las tutorías para sus compañeros y esa es una labor del gobierno federal, del patrón. Sin embargo, el CENTE, cuidando precisamente la materia de trabajo de los compañeros, está ofertándose sus tutorías. ¿Por qué? Porque las evaluaciones van a continuar. Y los maestros se están dedicando a estudiar desde hace muchísimos años. La responsabilidad del Estado mexicano, en cualquier empresa incluso, es capacitar a sus trabajadores. El Estado mexicano no ha capacitado a los maestros. Esa es una realidad. Y ustedes lo pueden comprobar. Los maestros tienen que pagar de su bolsa para poder seguir a estudiar a la norma superior o a la Universidad Pedagógica Nacional, que son las dos instituciones que dan una capacitación pedagógica. Entonces, yo creo que hay que hacerle reclamo también al gobierno federal de que acompañe y que cumpla con todo lo establecido en la reforma educativa y que son las tutorías. Hay que hablarlo claro. Desde hace muchísimos años, incluso se le invitó al mismo Claudio X. González, como presidente de Mexicanos primero, a que acudiera a través del seno del CENTE para que nos pusiéramos de acuerdo qué es lo que querían ellos y qué es lo que estamos haciendo nosotros. Acudió en un evento en Baja California, yo me acuerdo porque estuve presente, y ahí nos pusimos de acuerdo en que si ellos querían realmente el beneficio de la educación, caláramos parejos y ahí quedó en acuerdo en hacerlo. No sé últimamente por qué esa palabra ya fue violentada y nos siguen señalando a los maestros como los únicos culpables con todo el referente que les acabó de dar y que realmente el maestro está haciendo su esfuerzo. Entonces, yo creo que si Mexicanos primero honra su palabra que dio por allá en el 2008 o 2009, podemos hacer de este México un México mejor y con una educación de calidad. Y ellos que tienen todos los elementos y sobre todo que tienen algo muy importante que es el financiamiento, tienen recursos económicos, si los ponen a la orden de la educación pública, bienvenidos ellos porque vamos a hacer muchas cosas, pero que no sean otros intereses los que los mueven para estar señalando al maestro como el culpable de la baja calidad educativa.